Desearía hablar contigo simplemente para tener conocimiento de qué es lo que quieres esta vez conmigo Siento, me está doliendo muchísimo el brazo, la verdad Me siento rara Como que me está doliendo el aire ¿Sigues ahí? Wow, nunca había pasado esto Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Hoy estamos aquí en mi casa y si ustedes vieron mi en vivo de ayer sabrán qué es lo que estoy haciendo justo ahora y por qué lo estoy haciendo Si no has visto ese en vivo, está público, lo puedes ir a ver justo ahorita después de que veas este video Y si no te llegó notificación de ese en vivo, por eso les digo que si me pueden seguir por Instagram o por Facebook, por Twitter Porque yo siempre les estoy avisando qué es lo que voy a hacer por si YouTube falla Ah no, perdón, porque YouTube falla más bien Entonces básicamente hoy estoy aquí en mi casa Acabo de hacer un, pues no es tableros, como una guía de péndulo nuevo Porque básicamente hace unos días sonó un juguete de mi hijo aquí Y más lo que les había contado, mi story tan pasado Se los voy a poner aquí arriba en una pestañita por si no has ido a verlo Pues quiero más que nada tratar de hablar con este espíritu que está con nosotros ahorita Y ver pues qué es lo que quiere, qué quiere conmigo, por qué a mí Porque claramente yo no tengo como que ningún don para verlo, hablar con él ni nada Entonces aquí tengo la guía Esta vez voy a estar utilizando este collar que es un poco más pesado Para que no haya de que tú lo moviste y no sé qué Y aparte que este collar es uno de mis favoritos Entonces se supone que eso hace como que la conexión más fuerte ¿Ok? Entonces aquí los voy a demostrar primero Aquí no se está moviendo, ¿sí ven? Mi brazo no lo está moviendo nada Y así es como lo voy a tomar en frente del péndulo Voy a tratar de acomodar mi tripié a modo que se vea mi mano La cosa, cómo se mueve, el tablero y todo para que lo vean Ahorita estoy sola, estoy grabando sola, no está mi hermana Entonces pues ahí disculpen si de repente no se mueve la mano como ustedes quieren O así, voy a intentar hacerlo mejor Así que vamos a ver qué nos contesta este espíritu ahora Ok, creo que se ve bien a este punto Creo que se ve mi mano y todo Entonces voy a comenzar Ustedes están viendo esto al revés Ya les había dicho otra vez Si da vuelta hacia acá es que sí De todos modos yo aquí les voy a estar poniendo si dijo sí o no Para acá es que no Si le hace así horizontal es que sí Y en vertical es que no Así que Espíritu Si estás aquí conmigo Desearía hablar contigo Simplemente para tener conocimiento de qué es lo que quieres Esta vez conmigo Si escuchan a mis perros al fondo Disculpenme, es que están un poco nerviosos Ok, dos días de aquí ¿Alguien hoy conmigo? Ok, que sí Un despacito ahí va Pero bueno Tú eres Y miren ya paro ¿Tú eres quien ha estado tratando de comunicarse conmigo? Que sí ¿Me quieres hacer daño? Muy leve Pero dice que no Ay, como que me quedé sin aire ¿Tú has movido mi cama? ¿Estás contento con el gato que hay aquí? ¿Acaso los gatos o los perros Protegen algo de ustedes? Wow, si vieron que cambió Dice que no Siento Me está doliendo muchísimo el brazo, la verdad ¿Tú fuiste Quien estaba tocando el juguete de mi hijo La otra noche? ¿Me quieres dar un mensaje? Ok, esto dice que no ¿Pero te quieres comunicar conmigo de alguna forma? ¿Qué sí? Pues es que no entiendo ¿Me estás protegiendo acaso de algo? Es la única forma en la que puedo hablar contigo Me llama la atención como para Espera que pregunta Y vuelve a moverse Vean Me siento rara Como que me está cayendo el aire ¿Me quieren hacer daño o por qué estás aquí? Pero no eres tú, ¿cierto? Que no ¿Tú eres la persona que ha estado angustiada? ¿Es tu angustia la que siento yo? No ¿Es mía esa angustia? ¿Que sí? ¿Tengo por...? ¿Tengo algo por lo cual estar angustiada que no sepa? ¿Que sí? ¿De eso me estás protegiendo? Está dando vueltas Y dice que no Bueno, entonces no tengo idea de que sea esto ¿Va a parar pronto? ¿Acaso voy a saber pronto ¿Qué es a lo que tengo que estar angustiada? ¿Vas a estar conmigo después? ¿Tiene que ver con esta casa? ¿Sí? ¿Con algún vivo? ¿Con algún espíritu? ¿Con algún espíritu? ¿Sigues ahí? ¿Sigues ahí? Wow Nunca había pasado esto Gracias por tus respuestas Cerramos esto Jamás me había pasado esto Ya no quería moverse ¿Vieron? Cuando me pregunté que si había algún espíritu Ya no me dijo nada Me duele mucho el brazo La verdad es que estoy sacada de onda Nunca se había quedado así quieto Me duele hasta acá el brazo Pero me estaba quedando sin aire Ahorita ya no me está pasando eso No sé ¿Ustedes qué piensan? ¿De preocuparse? ¿No preocuparse? ¿Funciona mejor que las otras veces? Me gustaría leer sus comentarios Y si creen que pueda preguntar otra cosa Igual puedo hacer un en vivo Preguntando Espero que les haya gustado este video Espero también leer sus comentarios Con sus pensamientos Y pues nos vemos en el siguiente video Mañana, acuérdense Domingo de Historias Paranormales Les mando un beso Bye